Buenos días, bienvenidos nuevamente a la tercera sesión de Stata On Fire. Hoy día vamos a hacer un pequeño video demostrando algunas capacidades que tiene Stata para los gráficos. Sé que este video va a ser un poco cortito, pero no por eso va a ser menos importante. Así que en un pantallazo, digamos, de las virtudes que tiene Stata, podrán ustedes ver por qué les conviene, digamos, a algunas empresas o a algunos alumnos o a algunos investigadores utilizar Stata. Recuerden que todo esto, todo lo que estoy explicando, muy ampliado, bastante, con bastante información y bastantes recursos, están en mis cursos de todoeconometría.com, mis cursos de posgrado con certificación europea. Muy bien, pues vamos allá. Yo tengo aquí bases de datos de todo tipo. Voy a cargar la que estamos haciendo en estos videos, que es de... Sí, bueno. Entonces estoy utilizando esta. No es necesario que la tengan. Esta es una base de datos pública, pero está modificada por mí, para mis estudios y para mi trabajo. Entonces no es necesario que la tengan. Pero sí, vamos a ver aquí en gráficos, por ejemplo, histograma, que es lo más sencillito de hacer. Vamos a tratar de... un segundo. Bien, vamos a escoger una variable que sea tabaco, por ejemplo. Todos aquellos que forman tabaco y aquellos que no. ¿Ya? Y vamos a ver qué sale. ¿Ves? Los que sí y los que no. No me gusta. ¿No? Esta es una de densidad. Cada vez que tú haces un gráfico, Stata, este mismo que estamos viendo en pantalla, lo borra. Entonces, si quieres guardar, pues guárdalos. Lo vas a poder solo ver en gráficos de Stata. Pero también, a partir de la versión 11, si no estoy mal, puedes guardarlo como un PDF. ¿Vale? Aquí como gráfico. Stata, Stata, PGN, T, FIG, PDF. Bueno, estas son las opciones de grabado. ¿Vale? Vete, vete. Cancela. Vale. Entonces, volviendo. Yo tengo esto. Vamos a decirle que haga porcentajes. Y que agregue etiquetas de altura en las barras. Aquí en estas podemos cambiar los efectos por default que tiene. Yo, además de lo que están viendo, he cambiado los efectos por default por mi trabajo. Entonces, la verdad es que no voy a cambiar eso solo porque al final esto lo pueden hacer ustedes también. Envieron. Entonces, podemos ver de esta manera. Aquí están, fíjense, el tipo de gráfico y porcentaje de los últimos dos afumados y derrillos que es lo que tiene como pregunta la variable. Ahora, yo puedo decirle, por ejemplo, que en propiedades de, vamos a utilizar tamaño, por ejemplo, small. ¿Sí? Enviar. Vamos a cambiar un poquito. El color, el ángulo y el gap. Vale. Vamos a ver las propiedades de la barra como tal. Línea de fondo, color de contorno, ancho de contorno, patrón de línea de contorno. Esto es el contorno, ¿eh? La línea de color. Por ejemplo, vamos a poner algo que resalte. No me gusta mucho, pero para que se pueda ver. En default, vamos a poner sólido otra vez igual. ¿Dónde está? Lime. Cien. Yo también puedo decirle que sea horizontal, ¿no? Envían. Horizontal. ¿Vale? Ancho de barra, pues, 10 voy a poner, a ver qué tal. Ojo, es mucho, ¿no? Entonces, aquí, 0 con 2, 3. Bien. Ah, pues, ya. Mejor. No. Bueno. Y así podemos utilizar este tipo de ayuda contextual de los gráficos de Stata para crear nuestros propios gráficos. ¿Vale? Aquí podemos crear unas condiciones. Por ejemplo, if ya está puesto. Entonces, yo le podría decir que hombre, igual, igual a 1. Hombre es la variable aquí en esta base de datos que diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, 1 es hombre, 0 es mujeres. Entonces, decimos enviar. Y nos muestra solamente de los fundadores hombres y versus las mujeres. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, no estarían comprendidos los casos missing o perdidos. Por ejemplo. Vamos a cambiar el ancho. ¿Dónde estamos? Bueno. Vamos a poner por defecto que es la vertical. Aceptar. Aceptar. Bueno. Las números de casillas te lo da. Fíjate que estoy con variables continuas. Pero en realidad no son continuas. Son discretas. Esto te ayuda bastante en las modificaciones. Fíjate. Bien. Ahora está más bonito. Están las etiquetas como tienen que ser. Entonces, mucho cuidado con lo que estén viendo. Bueno. Si yo le quito el if aquí. Va a dar de todos. Fíjate. 85 y 14. Yo, ¿cómo puedo ver esto? Puedo hacer el tab famoso. Tabaco. Y aquí puedo ver qué variables son. Pero aquí no veo los missing. Entonces, puedo utilizar coma M para que me muestre los missing. Y puedo ver que hay 11.500 missing. Esto en diferentes bases de datos es un poco complejo. Hay mucha información al respecto de papers científicos, literatura que te habla de cómo tratar. Pero básicamente aquí voy a resumir. Para este video voy a resumir una idea. Mientras que en mis videos de educación que están ahí en mi página web de TodoEconomía. Que tienen, pues, certificación internacional. Está muy explicado. Bastante. Con mucha explicación y muchos recursos y ejemplos del tratamiento de missing. De los variables perdidos. Pero básicamente depende mucho de todo lo que estemos viendo. Bueno, entonces depende la base de datos, depende el contexto, depende todo. En este caso, por ejemplo, de los cigarrillos fumados, estamos hablando de que 3.000 personas, 3.763 personas han respondido a la pregunta si fuman. Pero de ellas, 22.931 dijeron que no. Entonces, el total de la base de datos es 38.201. También teníamos una ayuda en el anterior video. Pudimos conocer el comando free. Y esto me da exactamente más bonito, digamos, que el tabulado simple de esta que estamos viendo. Cuál es el válido, cuál es el acumulado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de eso es que se están hablando las variables. Entonces, como pudieron ver, cada vez que yo hago con la ayuda de Stata, me genera un comando. Si voy modificándome, todo ese comando va creciendo. Entonces, yo estoy acostumbrado ya a hacer, pues, scripts, ¿no? Scripts como este, por ejemplo. Entonces, este script ya me da una realidad sobre la base de datos, ¿no? Mujeres, 34%, y hombres, 65, 84%. Pero esto es sobre alcohol. Entonces, si yo, digamos, hago otro, pero vamos a decir este, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, aquí, por ejemplo, me dice el consumo de niveles de educación por género, ¿no? Fíjense que mientras más estudios tienes, menos se defumas. Es decir, que la educación, pues, ayuda a dejar de consumir todo tipo de sustancias dañinas, ¿no? Bueno, algo interesante es esta librería, Cat Plot. Cat Plot, bueno, todos estos gráficos y todo lo que les estoy mostrando con esta base de datos, está ya publicado. Entonces, por eso les muestro y les puedo dar, digamos, una información. Porque es una publicación que hice por una revista internacional, de las que están indexadas en todas estas índices, pues, científicos. Por eso puedo presentarlo. Así que, pues, este video, además de ser un video, pues, muy cercano a ustedes, también es muy, muy técnico. Porque al final son cosas que se han publicado en lugares importantes, ¿vale? Entonces, más allá del ego y mi propaganda, pues, les agradezco por seguirme. Y les pido que me apoyen porque estos son, miren, es domingo en Irlanda. Entonces, imagínense, yo me estoy dando tiempito para compartir algunas cosas que no se dan necesariamente en cursos o en otros canales o en otros lugares. Entonces, les pido, por favor, que por lo menos le den a like, a compartir, compartan con sus amigos o con sus enemigos. No importa, pero compartan. A alguien les gustará y le será útil este video. Bueno, volviendo al tema. Yo les he enseñado ya en otros videos que, por ejemplo, utilizando el comando help y, por ejemplo, un comando que desconozcamos, nos saca un tipo de ayuda. ¿No? O trata de buscarlo. O si no, pues, en Google. Pero, por ejemplo, este que está construido por Nikolaus Cox. Gracias, Nikolaus. Si en algún momento te llega este video, pues, thank you very much, Nikolaus, for your work. Because your work is amazing. And your help in the page of the Stata Orgs is impressive. Thank you very much for your advisor and your help. Bueno, básicamente le he dicho que gracias por su trabajo y por toda la ayuda que nos da también. Porque en la página de Stata Orgel, pues, si tú haces una pregunta al foro general o tienes que saber preguntar incluso, no es cosa de tirar una pregunta. Sino que hay normas de cómo preguntar en este tipo de foros, ¿no? Nikolaus es uno de los que es más activo y, pues, es un crack. Bueno, allá de más allá de eso, está todo lo que tú puedes cambiar y puedes utilizar. Por eso, si te fijas en este tipo de programación, el nombre, qué es lo que está haciendo, la condición, qué quiero que muestre, el tamaño de la barra, la posición, dónde tiene que estar y el formato. Esto es programación y si tú quieres, digamos, dedicarte a este tipo de análisis de datos o por lo menos a nivel, digamos, científico y no pagar a nadie para que te lo haga, pues, tienes que aprender esto. Si no, pues, vas a tener que gastar dinero, ¿no? Porque ya lo verás, yo me he encontrado muchas veces que hay gente que prefiere gastarse mucho dinero en una fiesta o salir de copas, qué sé yo. Y cuando tiene que hacer una de estas cosas, está regateando el precio para que alguien se lo haga cuernos, así. Nada, que nadie te regale, nada te regalan a ti y tú no regalas tu trabajo ni tus estudios. Tus estudios valen muchísimo. Así que a todos mis alumnos de toda Econometría, siempre les voy a alentar a que hagan las cosas bien y que defiendan su trabajo y defiendan su posición, ¿vale? Entonces, continuando con la parte, digamos, terminando con la parte sindicalista, voy a tratar de, bueno, ya he hecho uno de estos gráficos, ¿no? En este mismo tiene otra base de datos, Nicolás, que ya la conocerán mucho, que es auto. Vamos a cerrar esto y vamos a recuperar esta de GapLot. Entonces, yo solamente voy a cerrar, bueno, tengo que utilizar esta de Sysuse, ¿por qué debe estar? Sysuse, auto. Bueno, aquí con esta, sistema, use, auto, porque está en la memoria de Stata, esta base de datos, que tú si le das D, pues ves lo que hay, si le das Zoom, verás qué es lo que hay, etc. Entonces, Nicolás lo que hace es utilizar GapLot de Rev78, que son las reparaciones que tuvieron en 1978, y estas son las categorías de cada uno de los records, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco reparaciones en 1978, ¿no? Pero no te dice nada. Entonces, él va jugando con este tipo de, cada uno de los gráficos te va avisando algo, ¿no? O te va mostrando una manera de programación que va ayudándote a entender, ¿no? Domestic y foreigner. Ah, pues mira, los domésticos han tenido cinco reparaciones, mientras que los extranjeros, los carros extranjeros, solo han tenido de tres a cinco. Entonces, aquí puedes sacar tus propias conclusiones al respecto, ¿vale? Esto es un mercado americano de autos en 1978. Entonces, aquí, por ejemplo, lo mismo. Ah, les le ha cambiado de lugares. Y así, va jugando y va mostrando las posibilidades que tiene GapLot de mostrar una librería orientada específicamente a datos categorizados, ¿no? Es decir, que generalmente son encuestas con todo esto. Mira, aquí, por ejemplo, no me ha dado nada. Da un error, les puede dar un error al copiar, porque, voy a ampliar esto. La instrucción es esta, todo esto, ¿ya? Bueno, en realidad, si tú copias y pegas de la ayuda de, es la más de, de Stata, ¿no? Te queda de esta manera. Entonces, si tú le das solamente a esta parte, te va a generar un error. Requiere, requiere que requiere más cosas. Este error es un error común de que la sentencia o la instrucción es incompleta. Format, obviamente, si le das individualmente igual, porque te va a decir una sintaxis inválida. Entonces, como programador, tú tienes que tratar de hacer un poco el código más sencillo de escritura. Entonces, Stata tiene esta ayuda que es barra, asterisco, asterisco, barra, para poder, pues, hacer el código más bonito. Es más bonito en el sentido de que, más legible, ¿no? Perdón, perdón, ahí. Entonces, aquí cerramos, abrimos, y aquí cerramos. Entonces, estas tres líneas, ¿sí? Me van a dar un gráfico. Este gráfico. Fíjense que es largo, porque, obviamente, este está hablando de la posición. Está hablando de lo que es el, ¿qué va a decir la, la etiqueta que va a decir la barra. También te va a decir el color. Te dice también el formato de la letra y, pues, todas las etiquetas y la escala de los dos. Aquí, por ejemplo, Nicolás está haciendo una transformación a una variable. Está creando una variable que es MPG, que es la cilindrada de los vehículos mayores a 25 centímetros cúbicos, ¿será? Y le da su nombre. Y esta es la forma, digamos, de confirmar el nombre de la variable. Y aquí está la instrucción para que haga un gráfico, ¿no? Entonces, vamos a ver qué hace eso. Crean las variables. Y me sale un gráfico nuevo con ese tipo de instrucción. Destrucción. Entonces, si voy haciendo estos, voy a hacer el primero, porque, no, el primero he hecho. Este. Este es hasta aquí. Eso es lo que he creado. ¿Vale? Entonces, este también. Fíjate que hay que... Hay que... Bueno, voy a ir aquí más rápido. Estas son dos líneas. 18 y 19. 9 con puntos. Vamos a ver qué hace este. 20, 21. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué barras y barras o la barras? Porque así son las revistas científicas que les encantan las barras. No les gustan otros tipos de gráficos. Ya cuando ustedes estén publicando, pues verán que este tipo de gráficos son los más comunes. Esta está puede manejar en muchos. Catplot también. También tiene muchos otros tipos de gráficos. Y ya está. Entonces, yo les agradezco por estar conmigo estos minutos y compartir una pequeña mañana del final del verano de Irlanda. Quiero agradecerles su presencia o, pues, que compartan y que le den like o dislike. No importa, pero que le den algo, que interactúen. Porque esto me ayuda a seguir creando material para ustedes gratuitamente. No solamente ven en mis videos de posgrados en www.todoeconometria.com. Ustedes pueden conseguir, digamos, el material inscribiéndose a los cursos, ¿no? Estos cursos no son subvencionados por el Estado. Por eso cuestan lo que cuestan. Algunos pueden preguntar, pero en la universidad, en España o lo que sea, cuestan menos. Porque generalmente, pues, están subvencionados por el Estado. No parten. Les pagan a los profesores, las aulas, etcétera, etcétera. Está subvencionado de muchas maneras. Entonces, los cursos llegan a ser en estos precios muy baratos para tener una universidad. Yo, que soy un autónomo, que soy un freelance, pues, he pagado mis colegiaturas en las mejores universidades que he podido. Y necesito ganar también experiencia haciendo esto y ganar, pues, el día a día. Porque esta es mi profesión, no es mi hobby. Entonces, queridos amigos, les mando un gran abrazo. Espero que compartan y los espero en los cursos de www.todoeconometria.com. Hasta otra.